El estudio de la barca 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 Este segismundo de la vida de sueño Es grandioso en todo, exagerado en todo Es un personaje clásico con pasiones de romántico Apasionado en el amor y en el odio En la brutalidad y en el arrepentimiento Tan grande es su humanidad que no solo la prisión se le queda pequeña Sino la vida también Por el delito de haber nacido se ve encadenado y su vida se hace prisión La vida y el sueño Y al sueño y la vida se insertan una en otra Se mezclan y se funden Se confunden en la pasión de Segismundo Y al sueño y se funden en la pasión de Segismundo Y al sueño y se funden en la pasión de Segismundo Y al sueño y se funden en la pasión de Segismundo Y al sueño y se funden en la pasión de Segismundo Segismundo Y al sueño y se funden en la pasión de Segismundo Y al sueño y se funden en la pasión de Segismundo Y al sueño y se funden en la pasión de Segismundo Y al sueño y se funden en la pasión de Segismundo Y al sueño y se funden en la pasión de Segismundo Y al sueño y se funden en la pasión de Segismundo Y al sueño y se funden en la pasión de Segismundo Y al sueño y se funden en la pasión de Segismundo Y al sueño y se funden en la pasión de Segismundo Y al sueño y se funden en la pasión de Segismundo Y al sueño y se funden en la pasión de Segismundo Y al sueño y se funden en la pasión de Segismundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, infelice! Apurar, cielos, pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Sólo quisiera saber para curar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás. Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad le obliga a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajé el de escamas entre las ondas se mira, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de las flores la piedad que le da la majestad del campo abierto a su ida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. Llegado de esta pasión, un volcán, un etna hecho quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un fruto, y a un ave? Temor y piedad en mí sus razones han causado. ¿Quién mis voces ha escuchado? No es sino un triste ay de mí, que en estas bómedas frías soy yo tus melancolías. ¿Quién eres? Que aunque yo aquí tan poco del mundo sé que cuna y sepulcro fue esta torre para mí, y aunque desde que nací, si esto es nacer, solo advierto este rústico desierto donde miserable vivo siendo un esqueleto vivo siendo un animado muerto. Y aunque nunca vine y hablé, sino un hombre solamente que aquí me desdicha siente, porque en las noticias sé de cielo y tierra. Tú solo. Tú has suspendido la pasión a mis enojos, la suspensión a mis ojos, la admiración a mi oído. Con cada vez que te veo, nueva admiración me das. Y cuando te miro más, aún más mirarte deseo. Ojos hidrópicos creo que mis ojos deben ser, pues cuando es muerte el beber beben más. Y de esta suerte, viendo que el ver me da muerte, estoy muriendo por ver. Pero véate yo y muera, que no sé rendido ya si el verte muerte me da el no verte, que me diera. Fuera más que muerte, fiera, ira, rabia y dolor fuerte. Fuera... muerte. De esta suerte su rigor he ponderado, pues dar vida a un desdichado es dar a un dichoso muerte. Guardas de esta torre, que dormidos o cobardes disteis paso a dos personas que han quedantado en la cárcel. Acudid, y vigilantes sin que puedan defenderse, o prenderles, o matarles. Todos os cubrid el rostro, que es dirigencia importante mientras estemos aquí, que no os reconozca nadie. mi espada es esta, que a ti solamente ha de entregarse, porque al fin de todos eres el principal, y no sabe rendirse a menos valor. La mía es tal, que puede darse al mar ruin. Tomadla vos. Y si he de morir, dejarte quiero en fe de esta piedad, prenda que pudo estimarse por el dueño que algún día se la ciñó. que la guardes te encargo, porque aunque yo ya no sé qué secreto alcance, sé que esta dorada espada, encierra misterios grandes. ¿Quién te la dio? Una mujer. ¿Cómo se llama? Que calles un hombre es fuerza. ¿Y de qué infieres ahora o sabes que hay secreto en esta espada? ¿Quién me la dio, dijo? Parte a Polonia, y solicita con ingenio, estudio o arte, que te vean esta espada, los nobles o principales. Que yo sé que alguno de ellos te favorezca y ampare. Que por si caso era muerto, no quiso entonces nombrarle. Válgame el cielo, que escucho, aún no sé determinarme si tales sucesos son ilusiones o verdades. Esta es la espada que yo dejé a la hermosa violante, por seña que el que ceñida la trajera había de hallarme amoroso como hijo y piadoso como padre. ¿Qué de hacer, palet de cielos? ¿Qué de hacer? ¿Por qué llevarle al rey no puedo? Porque es llevarle ahí triste a morir. Y ocultarle al rey no puedo, conforme a la ley del homenaje. Si una parte el amor propio y la lealtad de otra parte me rinden. Pero qué dudo, la lealtad al rey no es antes que la vida y que el honor. pues ella viva y él falte. Fuera de que si ahora tiendo a que dijo que vengarse viene de un agravio, hombre que está agraviado es infame, no es mi hijo, no lo es, ni tiene mi noble sangre. pero si ya ha sucedido un peligro de quien nadie se libró porque el honor es de materia tan frágil que con una acción se quiebra o se mancha con un aire. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más? Él, que es noble de su parte, a costa de tantos riesgos, haber venido a buscarle. Mi hijo es, mi sangre tiene, pues tiene valor tan grande. Y así entre una y otra duda el medio más importante es irme al rey y decirle que es mi hijo y que le mate. Quizá la misma piedad de mi honor podrá obligarle. Y si le merezco vivo, yo le ayudaré a vengarse de su agravio. Mas si el rey en su rigor es constante, le da muerte. Morirá sin saber que soy su padre. Venid conmigo extranjeros. No temáis, no, de que os falte compañía en las desdichas, porque en duda semejante de vivir o de morir no sé cuáles son más grandes. mu Schmidt, Tomás o mu небuras, Sí... sobrinos, dadme los brazos. Y crees, pues, que leales a mi precepto amoroso Venís con afectos tales Que a nadie deje quejoso Y los dos quedéis iguales Y así, cuando me confieso rendido al prolijo peso Solo os pido en la ocasión silencio Que admiración ha de pedirla el suceso Ya sabéis Estadme atentos, amados sobrinos míos Corte ilustre de Polonia Vasallos, deudos y amigos Ya sabéis que yo en el mundo por mi ciencia He merecido el sobrenombre de docto Esos círculos de nieve Esos doseles de vidrio Que el sol ilumina rayos Que parte la luna a giros Esos orbes de diamantes Esos globos cristalinos Que las estrellas adornan Y que campean los signos Son el estudio mayor de mis años Son los libros Donde en papel de diamantes En cuadernos de zafiro Escribe con líneas de oro En caracteres distintos El cielo, nuestros sucesos Ya adversos o ya benignos En Clorilene mi esposa tuve Un infelice hijo En cuyo parto los cielos se agotaron De prodigios Antes que a la luz le diera Del sepulcro vivo el vientre Pues que nacer y morir son parecidos Su madre infinitas veces Entre ideas y delirios del sueño Vio que rompía sus entrañas Atrevido Un monstruo en forma de hombre Que entre su sangre teñido Le daba muerte Naciendo víbora humana Del siglo Los cielos se oscurecieron Temblaron los edificios Llovieron piedras Las nubes Corrieron sangre Los ríos Y en aquesto pues del sol Ya frenesío Ya delirio Nació Sequismundo Dando de su condición Indicios Que le dio muerte A su madre Con cuya fiereza dijo Hombre soy Pues que ya empiezo a pagar mal Beneficios Yo atendiendo A mis estudios En ellos Y en todo mío Que Sequismundo Sería el hombre más atrevido El príncipe más cruel Y el monarca más impío Porque en su reino Vendría a ser parcial Y diviso Y el de su furor Llevado Entre asombros y delitos Había de poner en mí Las plantas Y yo rendido A sus pies me había de ver Con qué vergüenza Lo digo Siendo alfombra De sus plantas Las camas Del rostro mío ¿Quién no da crédito Al daño Y más al daño Que ha visto en su estudio Donde hace el amor propio Su estudio Pues dando crédito yo A los hados Que divinos Me pronosticaban daños En fatales vaticinios Determiné de encerrar La siera Que había nacido Por ver si el sabio Tenía En las estrellas Dominio Publicóse que el infante Nació muerto Y prevenido Hice labrar una torre Entre las peñas Y riscos Y allí Sequismundo vive Mísero Pobre Y cautivo A donde solo Clotaldo Le ha hablado Tratado Y visto Yo he de ponerle mañana Sin que él sepa Que es mi hijo Y rey vuestro Asegismundo El mi dosel El mi silla Y al fin En el lugar mío Donde os gobierne Y os mande Y donde todos rendidos La obediencia le juréis Pues con aquesto Consigo tres cosas Con que respondo A estas otras tres Que os digo Es la primera Que siendo prudente Cuerdo y benigno Desmintiendo en todo lado Que de él tantas cosas Dijo Gozaréis el natural Príncipe vuestro Que ha sido Cortesano de unos montes Y de sus fieras Vecino Es la segunda Que si el soberbio Osado, atrevido Y cruel Con rienda suelta Corre al campo De sus vicios Habré yo piadoso Entonces Con mi obligación Cumplido Y luego En desposeerle Haré como rey Invicto Siendo el volverle A la cárcel No crueldad Sino castigo Es la tercera Que siendo el príncipe Como os digo Por lo que os amo Vasallos Os daré Reyes más dignos De la corona Y el cetro Pues serán Mis dos sobrinos Que junto en uno Los derechos De los dos Y convencidos Por la fe del matrimonio Tendrán Lo que han merecido Esto como rey Os mando Esto Como padre Os pido Esto Como sabio Os ruego Esto Como anciano Os digo Si a mi responder Me toca Como el que en efecto He sido aquí El más interesado En nombre de todos Digo que ese gismundo Parezca Que le basta Ser tu hijo Os podré hablar Oh Clothaldo Tú seas muy bienvenido Aunque viniendo A tus plantas Era fuerza Haberlo sido Esta vez rompe Señor El lado triste Y esquivo El privilegio A la ley Y a la costumbre El estilo ¿Qué tienes? Una desdicha Señor Me ha sucedido Cuando pudiera tenerla Por el mayor regocijo ¿Lo sigue? Este bello joven Osado Y inadvertido Entró en la torre Señor A donde el príncipe Ha visto Y es No os afligáis Clothaldo Si otro día Hubiera sido Confieso Que lo sintiera Pero ya el secreto He dicho Y no importa Que él lo sepa Supuesto que yo lo digo Vedme después Porque tengo Muchas cosas Que advertiros Y muchas Que hagáis por mí Que habéis de ser Os aviso Instrumento Del mayor suceso Que el mundo ha visto Y a esos presos Porque al fin No presumáis Que castigo Descuidos vuestros Perdono Mejoró el cielo La suerte Ya no diré Que es mi hijo Pues que lo puedo excusar Estranjeros Le he dado vida yo Porque tú no la has traído Que vida infame No es vida Confieso que no la tengo Aunque de ti la recibo Pero ya con mi venganza Quedará el honor Tan limpio Que pueda mi vida Luego atropellando peligros Parecer la suerte Toma tuya Toma el acero bruñido Que trajiste Que yo sé Que él baste En sangre teñido De tu adversario A vengarte Porque acero que fue mío Digo Y tampoco estimo Esa confianza No pudo Aunque pusiera atrevido La mano en tu rostro Mayor fue el agravio mío Dilo ya Pues que no puedes decir Más que yo imagino Si dijera Mas no sé Con qué afecto te miro Con qué respeto Te asisto Con qué estimación Te miro Que no me atrevo A decirte Que es este exterior Vestido enigma Pues no es De quien parece Juzga advertido Si no soy lo que parezco Y Astolfo A casarse vino Con Estrella Si podrá agraviarme Harto te he dicho Escucha Aguarda Detente Qué confuso La de Hinto Es este Donde no puede Hallar la razón El hilo Mi honor Es el agraviado Poderoso El enemigo Yo vasallo Ella mujer Descubra el cielo El camino Aunque no sé Si podrá Cuando en tan confuso Abismo Es todo el cielo Un prodigio Y es Todo el mundo Un presagio El enemigo El enemigo El enemigo Todo como lo ordenaste Queda efectuado Cuenta Clotaldo Cómo pasó Fue señor De esta manera Con la pacible bebida Que de confecciones llena Hacer mandaste mezclando La virtud de algunas hierbas Pasó desde el vaso al pecho El licor Cuando la fuerza rindió al sueño Discurriendo por sus miembros Y sus venas Un sudor frío De modo que a no saber yo Que era muerte fingida Dudara de su vida En esto llegan las gentes En quien tú fías El valor de esta experiencia Y poniéndole en un coche Hasta tu cuarto le llevan Donde prevenida estaba La majestad y la grandeza Que es digna de tu persona Allí en tu cama le acuestan Donde al tiempo que el letargo Haya perdido su fuerza Como a ti mismo señor Le sirvan Si así lo ordena Y si haberte obedecido Te obliga que yo merezca galardón Solo te pido Perdón a mi inadvertencia Que me digas ¿Qué es tu intento Trayendo de esta manera A Segismundo a Palacio? Lo tal no Muy justa es esa duda que tienes Y solo quiero a ti satisfacer A Segismundo mi hijo El influjo de su estrella Bien lo sabes Amenaza mil desdichas Y tragedias Quiero examinar si el cielo Que no es posible que mienta Y más habiéndonos dado De su rigor tantas muestras En su cruel condición O se mitiga O se templa Por lo menos Y vencido con valor Y con prudencia Se desdice Pues que el hombre Predomina en las estrellas Esto quiero examinar Trayéndole a donde sepa Que es mi hijo Y donde haga de su talento La prueba Si magnánimo la vence Reinará Pero si muestra El ser cruel y tirano Le volveré A su cadena Que hay de nuevo Clarín Ay señor Que tu gran clemencia Dispuesta a vengar A gravios de Rosaura La aconseja Que tome su propio traje Y es bien Porque no parezca alivianda Ay Que mudando su nombre Y tomando cuerda Nombre de sobrina tuya Hoy tanto honor Se acrecienta Que dama en palacio Ya de la singular estrella Vive Es bien que de una vez Tome su honor Por mi cuenta Ay Que ella está esperando Que ocasión y tiempo Venga en que vuelvas Por su honor Prevención segura es esa Que al fin El tiempo ha de ser Quien cuide esas dirigencias Ay Que ella está regalada Servida como una reina En fe de sobrina tuya Y hay Que viviendo con ella Estoy yo muriendo de hambre Y nadie de mí se acuerda Sin mirar que soy Clarín Y que si el tal Clarín suena Podrá decir cuanto pasa Al rey Astolfo y Astrella Porque Clarín y Criado Son dos cosas que se llevan Con el secreto muy mal Y podrá ser Si me deja el silencio de su mano Se cante por mí esta letra Clarín que rompe el albor No suena mejor Tu queja está bien fundada Yo satisfaré tu queja Y en tanto Sírveme a mí Válgame el cielo Que veo Válgame el cielo Que miro Con poco espanto Lo admiro con mucha duda Lo creo Yo en palacios suntuosos Yo cercado de criados Tan lucidos y brillosos Yo despertar de dormir En lecho tan excelente Yo en medio de tanta gente Que me sirva de vestir Decir que sueño es engaño Bien sé que despierto estoy Yo segismundo no soy Dadme cielos de ese engaño Decidme ¿Qué pudo ser esto Que a mi fantasía sucedió Mientras dormía Que aquí me he llegado a ver Pero sea lo que fuere Quien me meta a discurrir Dejarme quiero servir Y venga lo que viniere Qué melancólico está Pues a quien le sucediera esto Y no lo estuviera Vuestra alteza gran señor Me dé su mano a besar Que el primero Sabe dar esta obediencia A mi honor Clotando es Pues como así Que mi impresión me maltrata Con tal respeto me trata ¿Qué es lo que pasa por mí? Con la grande confusión Que el nuevo Estado te da Mil dudas padecerá el discurso Y la razón Pero ya librarte quiero de todas Y puede ser Porque has señor de saber Que eres príncipe heredero de Polonia Si has estado recluido Y escondido por obedecer Has ido a la inclemencia De lado Que mil tragedias consciente A este imperio Cuando en él El soberano Laurel Corone tu augusta frente Mas fiando las estrellas Que tú podrás vencer ellas Porque es posible vencer ellas Un magnánimo varón A palacio te han traído De la torre en que vivías Mientras al sueño Tenías el espíritu rendido Tu padre El rey Mi señor Vendrá verte Y de él sabrás Segismundo lo demás Pues vil Infame traidor Que tengo más de saber Después de saber Quién soy Para mostrar desde hoy Mi soberbia y mi poder ¿Cómo a tu patria Le has hecho tal traición Que me ocultaste a mí? Pues que me regaste Contra razón y derecho Este Estado ¡Ay de mí triste! Traidor fuiste con la ley Lisonjero con el rey Y cruel conmigo fuiste Y así el rey La ley y yo Entre desdichas Tan fieras Te condenan A que mueras A mis manos Señor No me estorbe nadie Que es mala diligencia Y vive Dios Si os ponéis El antemoz Que os echa por la ventana ¡Huy, Eclotal! ¡Ay de ti! ¡Qué soberbia vas mostrando Sin saber Que estás soñando! A su rey obedeció En lo que no es justa ley No ha de obedecer al rey Y su príncipe era yo Él no debió examinar Si era bien hecho O mal hecho Que estáis mal Con vos sospecho Pues me dais En replicada Dice el príncipe Muy bien Y vos hicisteis Muy mal ¿Quién os dio licencia igual? Yo me la he tomado ¿Quién eres tú? Sí Entrometido Y de este oficio Soy jefe Porque soy el mequetrefe mayor Que se ha conocido Tú solo en tan nuevos mundos Tú solo en tan nuevos mundos Me has agradado Señor Soy un grande agradador De todos los egismundos Feliz mil veces el día o príncipe Que he nacido de Moscovia Que he nacido de Moscovia y primo vuestro ¿Haya igualdad en los dos? Si digo que os guarde Dios Bastante agrado no os muestro Pero ya que haciendo alarde de quien sois de estos quejáis Otra vez que me veáis Le dirá Dios que no os guarde Vuestra Alteza considere que como en Montes nacido Con todos ha procedido Astolfo señor Prefiere Cansome como digo Es grande Mayor soy yo Con todo eso Entre los dos que haya más respeto Es bien que entre los demás ¿Y quién os mete conmigo a vos? Vuestra Alteza señor Sea muchas veces bienvenida al dosel Que agradecido Le recibe y le desea A donde a pesar de engaños Viva Augusto y Eminente Donde su vida se cuente por siglos Y no por años Dime tú ahora ¿Quién es esta veldad soberana? ¿Quién es esta diosa humana Cuyos divinos pies Postra el cielo su arrebol? ¿Quién es esta mujer bella? Es señor tu prima estrella Mejor dijeras el sol Aunque el para bien Es bien darme del bien que conquisto De solo haberos hoy vistos Admito el para bien Y así de llegarme a ver Con el bien que no merezco El para bien agradezco estrella Que amanecer podéis Y dar alegría al más luciente farol ¿Qué dejáis de hacer al sol Si amanecéis con el día? Dadme a besar vuestra mano En cuya copa de nieve El aura cantores bebe Es el más galán cortesano Advierte señor No diga que vos no lo metáis conmigo Digo lo que es justo A mí todo eso me causa enfado Pero yo señor He escuchado de ti Siendo contra mi gusto Señor os repito Que he escuchado de ti Que lo justo es bien Obedecer y servir También oíste decir Que por un balcón A quien me enoje Sabré arrojar Con los hombres como yo No puede hacerse eso No Por Dios que lo oí de intentar Pues ¿Qué es esto que llevo a ver? ¡Ile todos a estornar! ¡Cayó del balcón al mar! ¡Viva Dios! ¿Qué pudo ser? Pues medid con más espacio Vuestras acciones severas De lo que hay de hombres a fieras Hay desde un monte a palacio Pues en dando tan severo En hablar con entereza Quizá no hallaréis cabeza En que se os tenga el sombrero ¿Qué ha sido eso? Nada ha sido A un hombre que me ha cansado De ese balcón arrojado ¿Qué es el rey? Está advertido ¿Tan presto una vida cuesta A tu venida el primer día? Dijome que no podía hacerse Y gané la apuesta Bien agradeces El verte de un humilde Y pobre preso Príncipe ya Pues en eso ¿Qué tengo que agradecerte? Tirano de mi albedrío Si viejo y caduco Estás muriéndote ¿Qué me das? ¡Dasme más de lo que es mío! Mi padre eres y mi rey Luego toda esa grandeza Me la da naturaleza Por derecho de su ley Luego aunque esté en tal estado Obrigado no te cuedo Y pedirte cuentas Puedo del tiempo Que me has quitado Libertad Vida Y honor Y así agradeceme a mí Que yo no cobre de ti Pues eres tú Mi deudor Bárbaro eres y atrevido Cumplió su palabra el cielo Y así por el mismo apelo Soberbio Y desvanecido Y aunque sepas ya quién eres Y desengañado estés Y aunque en un lugar de vez Donde a todos te prefieres Mira bien lo que te advierto Que seas humilde y blando Porque quizá estás soñando Aunque ves que estás despierto Que quizás soñando estoy Aunque despierto me veo No sueño Pues toco y creo Lo que he sido y lo que soy Y aunque ahora te arrepientas Poco remedio tendrás Sé quién soy Y no podrás Aunque suspires y sientas Quitarme el haber nacido De esta corona heredero Y si me viste primero Las prisiones rendido Fue porque ignoré Quien era Pero ya advertido Estoy de quien soy Y sé que soy Un compuesto De hombre Y fiera ¿Qué es Lo que te ha agradado más De cuanto aquí has visto Y admirado? Ah, nada me ha sorprendido Que todo lo tenía prevenido Mas si admirarme hubiera algo En el mundo La hermosura fuera de la mujer Leía yo en los libros que tenía Que lo que a Dios Mayor estudio debe Era el hombre Por ser un mundo breve Mas ya que lo es recelo La hermosura de la mujer Pues que ha sido un breve cielo Y más bendaz encierra Que el hombre Cuanto va De cielo a tierra Y más Si es la que miro Mujer Que aqueste nombre es El mejor requiebro Para el hombre ¿Quién eres? Que sin verte adoración Me debes Y de suerte por la fe Te conquisto Que me persuado Que otra vez te he visto ¿Quién eres, mujer bella? Soy de estrella Una infelice dama No digas tal Di el sol A cuya llama Aquella estrella vive Pues de tus rayos Resplandor recibe Yo vi en reino de olores Que presidía entre Escuadrón de flores La deidad de la rosa Y era su emperatriz Por más hermosa Yo vi entre piedras finas De la docta academia De sus minas Preferir el diamante Y ser su emperador Por más brillante Yo en esas cortes bellas De la inquieta república De estrellas Viene lugar primero Por rey de las estrellas Al lucero Yo en esferas perfectas Llamando el sol a cortes Los planetas Le vi que presidía Como mayor oráculo del día Pues como si entre flores Entre estrellas Piedras Signos Planetas Las más bellas prefieren Tú has servido La de menos beldad Habiendo sido Por más bella y hermosa Sol Lucero Diamante Estrella Y rosa Tu favor reverencio Responde Te retórico El silencio Cuando la razón Tan torpe se haya Mejor habla señor Quien mejor calla No voy a sentarte Espera ¿Cómo quieres dejar De esa manera A oscuras mi sentido? Esa licencia A vuestra alteza pido Irte con tal violencia No es pedirla Es tomarte la licencia Pues si tú no la das Tomarla espero Harás que de cortés Pase a grosero Porque la resistencia Es veneno cruel De mi paciencia Pues cuando ese veneno De furia De rigor Y saña lleno La paciencia venciera Mi respeto No osara Ni pudiera Solo por ver Si puedo Harás Que pierda Tu hermosura El miedo Que soy muy inclinado A vencer lo imposible Hoy arrojado Por ese balcón A un hombre Que decía Que hacerse no podía Y así Por ver si puedo Cosa es llana Que arrojaré Tu honor Por la ventana No en vano Prevenía este reino Infeliz tu tiranía Escándalos tan fuertes De delitos Traiciones Iras Muertes Mas que ha de hacer Un hombre Que no tiene de humano Más que el nombre Atrevido Inhumano Cruel Soberbio Bárbaro Y tirano Nacido entre las fieras Porque tú ese baldón No me dijeras Tan cortés me mostraba Que pensaba Que con esto te obligaba Mas si lo soy yo Hablando de este modo Has de decirlo Vive Dios Por todo Hola Dejadme solos Y esa puerta se cierra Y no entre nadie Dejadme solos Atiende Mira Segunda vez me has provocado A ira Viejo caduco y loco Mi enojo y mi rigor Tienes en poco ¿Cómo hasta aquí has llegado? De los acentos De esta voz Que amado Decirte que seas Más apacible Si reinar deseas Y no por verte Ya de todos dueños Seas cruel Porque quizá Es un sueño Arrabia me provocas Cuando la luz Del desengaño Tocas Veré dándote muertes Si es sueño Si es verdad Yo de esta suerte Librar mi vida espero Quítalas a la mano Del acero Hasta que gente venga Que tu furor y cólera Detenga No he de soltarte ¡Ay cielo! Suelta digo Caduco Loco Bárbaro enemigo Será de esta suerte Dándote ahora Entre mis brazos Muertes Venid todos Presto Que me van a trotando Pues que es esto Príncipe generoso Si se mancha acero Tan brioso En una sangre helada Vuelva la vaina Tan lucida daga Enviendo la manchada En esa infame sangre Ya su vida tomó A mis pies sagrado Y de algo Ha de servirle Haber llegado Sírvate De morir Pues de esta suerte También sabré De vengarme Con tu muerte De aquel pasado enojo Yo mi vida defiendo Así la majestad Lo ofendo Pues que es lo que ha pasado Nada señor Habiendo tu llegado Mucho señor Habiendo tu venido Yo a ese viejo Matar he pretendido Respeto no tenías A esas canas Señor Ved que son mías Que no importa Veréis Acciones vanas Querer que tenga Yo respeto a canas Pues aun esas Pudiera ser Que viera mis plantas Algún día Porque aun no estoy Vengado Del modo injusto Con que me has criado Pues antes que lo veas Volverás a dormir A donde creas Que cuanto te ha pasado Como fue bien del mundo Fue soñado Que pocas veces El lado que dice Desdichas miente Pues es tan cierto En los males Cuanto dudoso En los bienes Que buen astrólogo fuera Si siempre casos crueles Anunciara Pues no hay duda Que ellos fueran Verdad siempre Conocerse esta experiencia En mí Segismundo Puede estrella Pues en los dos Hace muestras diferentes En él previno Rigores Soberbias Desdichas Muertes Y en todo Dijo verdad Porque todo Al fin sucede Pero en mí Que al ver Señora Esos rayos Excelentes De quien el sol Fue una sombra Y el cielo Un amago breve Que me previno Venturas Trofeos Aplausos Bienes Dijo mal Y dijo bien Pues solo es justo Que acierte Cuando amaga Con favores Y ejecuta Con desdenes No dudo Que esas finezas Son verdades evidentes Mas eran Por otra dama Cuyo retrato pendiente Al cuello trajisteis Cuando llegasteis A Stolfo a verme Y siendo así Esos requiebros Ella sola los merece Acudid a que ella os pague Que no son buenos papeles En el consejo de amor Las finezas Ni las fees Que se hicieron En servicio De otras damas Y otros reyes Yo haré que el retrato Salga del pecho Para que entre La imagen de tu hermosura Donde entra estrella No tiene lugar La sombra Ni estrella Donde el sol Voy a traerle He mi holgado Que tú fueses La que llegaste hasta aquí Porque de ti Solamente fiará un secreto Honra señora A quien te obedece En el poco tiempo Astrea Que a que te conozco Tienes de mi voluntad Las llaves Por esto Y por ser quien eres Me atrevo a fiar de ti Lo que aún de mí Muchas veces recaté ¿Tú esclava soy? Pues para decirle en breve Mi primo Astolfo Bastara que mi primo Te dijese Porque hay cosas Que se dicen Compensarla solamente Ha de casarse conmigo Si es que la fortuna Quiere que Con una dicha sola Tantas desdichas Descuente Pesome que el primer día Trajese al cuello El retrato de una dama Hablele de él Cortesmente Es galán Y quiere bien Fue por él Y ha de traerle aquí Embarázame mucho Que la mía darme le llegue Quédate aquí Y cuando venga Le dirás que te la entregue a ti No te digo más Discreta y hermosa eres Bien sabrás lo que es amor Ojalá no lo supiese Válgame el cielo Quien fuera tan atenta Y tan prudente Que supiera aconsejarse hoy En ocasión tan fuerte Ay de mí Qué de hacer en la ocasión presente Si digo quién soy Clotaldo A quien mi vida le debe Este amparo y este honor Conmigo ofenderse puede Pues me dice que callando Honor y remedio espere Si no he de decir quién soy Astolfo Y él llega a verme Como he de disimular Pues aunque fingirlo Intenten la voz La lengua y los ojos Les dirá el alma Que mienten Este señor El retrato Mas ahí Dios Que se suspende vuestra Alteza Que le admira De oírte Rosaura y verte ¿Yo Rosaura? Has engañado vuestra merced Si por otra dama me toma Que yo soy Astrea Y no merece mi humildad Tan grande dicha Que esa turbación le cueste Basta Rosaura Le engaño Porque el alma nunca miente Y aunque como Astrea Te mire Como a Rosaura te quiere No he entendido vuestra Alteza Y así no sé responderle Solo lo que yo diré Es que Estrella me mandó Que en esta parte Le espere Y de la suya le diga Que aquel retrato me entregue Que está muy puesto en razón Y yo misma se lo lleve Que pues las cosas más vanas Como sean en mi daño Es Estrella Quien las quiere Aunque mal esfuerzo O que mal Rosaura Puedes disimular De a los ojos Que su música Concierte con la voz Porque es forzoso Que desdiga y disuane Tan destemplado instrumento Que ajustar y medir Quiere la falsedad De quien dice Con la verdad De quien siente Ya sí Ya digo que solo Espero el retrato Pues que quieres llevar Al fin el engaño Con él quiero responderte Dirásle a Astrea Y a la infanta Que yo la estimo de suerte Que pidiéndome un retrato Poca fineza parece enviárselo Y así porque le precie Y le estime Le envío el original Y tú bien llevársele puedes Pues ya le llevas contigo Como a ti misma te lleves Yo vengo por un retrato Y aunque un original lleve Que vale más Volveré desairada Deme pues vuestra alteza El retrato Que sin él no he de volverme Pues como Si no he de darle Le has de llevar De esta suerte ¡Felta del ingrato! Es en vano ¡Astrea! ¡Astolfo! ¿Qué es esto? Soltad Astolfo el retrato Señora No son crueles a la verdad Los matices ¿No es mío? ¿Qué duda tiene? Decidle que el otro os entregué Toma tu retrato Y vete Dame ahora el retrato Vos que os pedí Que aunque no piense veros Ni hablaros jamás No quiero No Que se quede en vuestro poder Siquiera porque yo Tan neciamente le he pedido Aunque quiera hermosa estrella Servirte y obedecerte No podré darte el retrato Que me pides Eres millán Y grosero amante No quiero que me lo entregues Porque yo tampoco quiero Contomarle Que me acuerdes Que te lo he pedido yo Aquí le habéis de dejar Que hoy su soberbia Acaba donde empezó Como antes La cadena Vuelvo a atar No acabes de despertarse Gismundo Para verte perder Trocada la suerte Siendo tu gloria fingida Una sombra de la vida Y una llama de la muerte A quien sabe discurrir así Es bien que se prevenga Una estancia Donde tenga Harto lugar de arguir A este es el que habéis de asir Y en ese cuarto encerrado ¿Por qué a mí? Porque ha de estar guardado En prisión tan grave Clarín Que secreto sabe Donde no pueda sonar Yo por dicha solicito Dar muerte a mi padre No Yo sueño duermo ¿A qué fin me encierran? Eres Clarín Pues ya digo Que seré corneta Y que callaré Que es instrumento ruin Glotando Señor Así viene vuestra majestad Panecia curiosidad De ver lo que pasa aquí A Segismundo Ay de mí De este modo me ha traído Verle aquí reducido A su miserable estado Llega a despertarle ya Ay ¿Por qué? Fuerza y vigor perdió Con el opio Que bebió Inquieto señor está Y hablando ¿Qué soñará? Escuchemos pues Piadoso príncipe es El que castiga tiranos Clotando muera mis manos Mi padre besa mis pies Con la muerte me amenaza A mí con rigor y afrenta Quitarme la vida intenta Rendirme a sus plantas Traza Salga a la anchurosa plaza Del gran teatro del mundo Este valor sin segundo Porque mi venganza cuadre Vean triunfar de su padre Al príncipe Segismundo Pasay de mí ¿Dónde estoy? Soy yo por ventura Soy el que preso y ha errojado Llegué a verme en tal estado No sois mi seculcro vos, torre Sí Válgame Dios Qué de cosas he soñado ¿Hora es ya de despertar? Sí Hora es ya de despertar Que según Clotal lo entiendo Todavía estoy durmiendo Y no estoy muy engañado Porque si ha sido soñado Lo que vi palpable incierto Lo que veo será incierto Pues no es mucho que rendido Que sueño estando dormido Que vea estando despierto ¿Qué es lo que soñaste? Di Supuesto que sueño fue No diré lo que soñé Lo que vi Clotal lo Sí Yo desperté Yo me vi Qué crueldad tan lisonjera En un lecho que pudiera Con matices y colores Ser el lecho de las flores Que tejió la primavera Aquí mil nombres rendidos a mis pies Nombre me dieron de su príncipe Y sirvieron galas, joyas y vestidos La calma de mis sentidos Tú trocaste en alegría Diciendo la dicha mía Que aunque estoy de esta manera Príncipe en Polonia era ¿Buenas albricias tendría? No muy buenas Por traidor Con pecho atrevido y fuerte Dos veces te daba muerte Para mí tanto rigor De todos era señor Y de todos me vengaba Solo a una mujer amada Que fue verdad, creo yo En que todo se acabó Y esto solo No se acaba Tu sueño imperios han sido Más en sueño fuera bien honrar entonces A quien te crió con tantos empeños Segismundo Que aun en sueños No se pierde el hacer bien Es verdad Pues reprimamos esta fiera condición Esta furia Esta ambición Por si alguna vez soñamos Y si haremos Pues estamos en mundo tan singular Que el vivir Solo es soñar Y la experiencia me enseña Que el hombre que vive Sueña lo que es Hasta despertar Sueña el rey Que es rey Y vive con este engaño Mandando Disponiendo Y gobernando Y este aplauso Que recibe prestado En el viento Escribe y en cenizas Le convierte la muerte Desticha fuerte Que hay Quien intente reinar Viendo que ha de despertar En el sueño de la muerte Sueña el rico Con sus riquezas Que más cuidados Le ofrece Sueña el pobre Que padece su miseria Y su pobreza Sueña el que amedrar empieza Sueña el que agravia Y ofende Sueña el que afana Y pretende Y en el mundo Y en el mundo En conclusión Todos sueñan lo que son Aunque ninguno lo entiende Yo sueño Que estoy aquí De estas prisiones Cargado Y soñé que en otro estado Más lisonjero me vi Que es la vida Un frenesí Que es la vida Una ilusión Una sombra Una ficción Y el mayor bien Es pequeño Que toda la vida Es sueño Y Y los sueños Sueños son Y los sueños El gran príncipe Segismundo, tu padre el gran rey Masilio, temeroso que los cielos cumplan un lado que dice que ha de verse a tus pies puesto, vencido por ti, pretende quitarte acción y derecho dándoselo a Astolfo, duque de Moscovia. Para esto juntó su corte, y el burgo penetrando ya y sabiendo que tiene rey natural, no quiere que un extranjero venga a mandarle. Y así, haciendo noble desprecio de la inclemencia de lado, te ha buscado donde preso vives, para que asistido de sus armas, y sabiendo de esta torre a restaurar tu imperial corona y cetro, se la quites a un tirado. Sal pues, que en ese desierto ejército numeroso de bandidos y plebellos te aclaman. ¡La libertad te espera! ¡Oye sus acentos! ¡Viva Segismundo! ¡Viva! ¿Otra vez? ¿Qué es esto, cielos? ¿Creéis que sueñe grandezas que ha de deshacer el tiempo? ¿Otra vez queréis que vea entre sombras y bosquejos la majestad y la pompa desvanecida del viento? ¿Otra vez queréis que toque el desengaño o el riesgo a que el humano poder nace humilde y vive atento? Pues no ha de ser, no ha de ser mirarme otra vez sujeto a mi fortuna, y pues sé bien que toda esta vida es sueño. Y oídos sombras que fingís hoy a mis oídos muertos, cuerpo y voz, siendo verdad, que no tenéis voz ni cuerpo. Si piensas que te engañamos, vuelve a esos montes soberbios los ojos, para que veas la gente que aguarda en ellos para obedecerte. Ya otra vez vi a que esto mismo, tan clara y distintamente como ahora lo estoy viendo, y fue sueño. Cosas grandes trajeron siempre, gran señor, anuncios. Y esto sería si lo soñaste primero. Dices bien, anuncio fue. Y caso que fuese cierto, pues que la vida es tan corta, soñemos alma, soñemos otra vez. Pero ha de ser con prevención y consejo de que hemos de despertar de este gusto al mejor tiempo. Vosotros, tocad alarma, que presto veréis mi inmenso valor. Contra mi padre pretendo tomar armas y sacar verdaderos a los cielos. Presto he de verle a mis plantas. ¡Viva ese Gismundo! ¡Viva! ¿Qué árbol lo pasaste? ¡Fierro! Con tus reales plantas llego, ya sé que a morir. Levanta. Levanta, padre del suelo. Que tú has de ser norte y guía de quien fíe mis aciertos. Que ya sé que mi crianza, a tu mucha lealtad debo. Dame los brazos. ¿Qué dices? Que estoy soñando y que quiero obrar bien, pues no se pierde obrar bien aún en sueños. Pues, señor, si el hacer bien es ya tu blasón, no te asombre, es cierto, que yo hoy solicite lo mismo. A tu padre has de hacer guerra. Yo aconsejarte no puedo contra mi rey, ni valerte. A tus plantas estoy impuesto. Dame la muerte. ¡Millano! ¡Millano! Crotaldo, vuestro valor, os envidio y agradezco. Idos a servir al rey, que en el campo nos veremos. Mil veces tus plantas beso. A reinar fortuna vamos. No me despiertes y duermo, y si es verdad, no me aduermas. Mas sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Si fuera verdad, por serlo. Si no, por ganar amigos para cuando despertemos. Gracias a Dios, que vivo a tus pies llego. Crotaldo, pues, ¿qué hay de ese gismundo? Que el vulgo, monstruo despeñado y ciego, la torre penetró y de lo profundo de ella sacó a su príncipe, que luego que vio segunda vez su honor segundo, valiente se mostró diciendo fiero que ha de sacar al cielo verdadero. Dadme un caballo, porque yo en persona vencer valiente a un hijo ingrato quiero. Y en la defensa ya de mi corona, lo que la ciencia erró, venza el acero. Generoso segismundo, cuya majestad heroica sale al día de sus hechos, de la noche de sus sombras. Tres veces son ya las que me admiras, tres las que ignoras quién soy, pues las tres me visten diverso traje y forma. La primera, me creíste varón en la rigurosa prisión donde fue tu vida de mis desdichas lisonja. La segunda, me admiraste mujer, cuando fue la pompa de tu majestad un sueño, un fantasma, una sombra. La tercera es hoy, que siendo monstruo de una especie y otra, entre galas de mujer, armas de varón me adornan. Y porque compadecido mejor mi amparo dispongas, es bien que de mis sucesos, trágicas fortunas oigas. De noble madre nací en la corte de Polonia, que según fue desdichada, debió de ser muy hermosa. En esta, puso los ojos un traidor, que no lo nombra mi voz por no conocerle. Te he dicho en razones pocas que mi madre, persuadida a finezas amorosas, fue bella como ninguna. Y fue infeliz como todas. De este pues maldado nudo que ni ata ni aprisiona, o matrimonio o delito, si bien todo es una cosa, nací yo tan parecida que fui un retrato, una copia, ya que en la hermosura no, en la dicha y en las obras. De mí, solo podré decirte el dueño que me roba los trofeos de mi honor, los despojos de mi honra. Astolfo fue el dueño ingrato, que olvidado de las gracias, porque en un pasado amor se olvida hasta la memoria. Vino a Polonia, llamado de conquistas anglosas, a casarse con Estrella, que fue de mi ocaso antorcha. Yo ofendida, yo burlada, dije mis penas callando, hasta que una vez a solas violante mi madre hay cielos, me dijo. Parte a Polonia y consigue que te vean este acero que te adorna los más nobles, que es posible que en alguno de ellos, piadosa acogida encuentren tus congojas. Yo, viendo que tú, oh valiente Segismundo, a quien hoy toca la venganza, pues el cielo quiere que la cárcel rompas de esta rústica prisión, donde ha sido tu persona al sentimiento una fiera, al sufrimiento una roca, las armas contra tu patria y contra tu padre Tomás, vengo a ayudarte, pues que a los dos juntos importa impedir deshacer esas concertadas bodas. A mí, porque no se case el que mi esposo se nombra, y a ti, porque estando juntos sus dos estados, no pongan con más fuerza y más poder en duda nuestra victoria. Hoy he de dar la batalla antes que la oscura sombra sepulte los rayos de oro entre verdinegras ondas. Señor, pues así te ausentas. Pues ni una palabra sola no te vale mi cuidado y ni merece mi congoja. ¿Cómo es posible, señor, que ni me mires ni oigas? ¿Aún no me vuelves el rostro? Rosaura, al honor le importa por ser piadoso contigo, ser cruel contigo ahora. No te responde mi voz porque mi voz te responda. No te hablo porque quiero que te hablen por mí mis obras, ni te miro porque es fuerza que en pena tan rigurosa que no mire tu hermosura quien ha de mirar tu honra. Hay más infelice, rey. Hay padre más perseguido. Y a tu ejército vencido, baja sin tino ni ley, los traidores vencedores quedan. En batallas tales, los que vencen son leales, los vencidos, los traidores. huyamos, Clotaldo, pues, del cruel, del inhumano rigor de un hijo tirano. Ch584, Matos, los traidores. matas. Whook. auch. ¡Déjame el cielo! ¿Quién es ese infortunado que a nuestros pies ha caído en sangre todo teñido? Soy un hombre desdichado, que por quererme guardar de la muerte la busqué. Huyendo de ella encontré con ella, pues no hay lugar para la muerte secreto, de donde claro se arguye que quien más su efecto huye es quien se llega a su efecto. Por eso tornad, tornad a la ley sangrienta luego, que entre las armas y el fuego hay mayor seguridad que en el lugar más guardado, pues no hay seguro camino a la fuerza del destino y a la inclemencia de lado. Y así, aunque a libraros vais de la muerte con huir, mirad que vais a morir. Si está de Dios, que muráis. Si está de Dios que yo muera, o si la muerte me aguarda aquí, hoy la quiero buscar esperando cara a cara. Si a mí buscándome vas, ya estoy príncipe a tus plantas. Sea de ellas blanca alfombra, esta nieve de mis canas. Pisa mi cerviz y huella mi corona. Postra, arrastra mi decoro y mi respeto. Toma de mi honor venganza. Toma, sírvete de mí cautivo y las prevenciones tantas, cumpla helado su homenaje, cumpla en cielo su palabra. Corte ilustre de Polonia, que de admiraciones tantas sois testigos, atended que vuestro príncipe os habla. Mi padre que está presente, por excusarse a la hazaña de mi condición, me hizo un bruto, una fiera humana. De suerte que cuando yo, por mi nobleza gallarda, por mi sangre generosa, por mi condición bizarra, hubiera nacido doce y humilde, solo bastara tal género de vivir, tal linaje de crianza a hacer fieras mis costumbres. ¡Qué buen modo de estorbarlas! Lo mismo le ha sucedido que a quien, porque le amenaza a una fiera la despierta, que a quien teniendo una espada la desnuda. Sirva de ejemplo este raro espectáculo, esta extraña admiración, este horror, este prodigio, pues nada es más que llegar a ver con prevenciones tan varias, rendido a mis pies a un padre y atropellado a un monarca. Sentencia del cielo fue, por más que quiso estorbarla, él no pudo, y podré yo que soy menor en las canas, en el valor y en la ciencia vencerla. Señor, levanta, dame tu mano, que ya que el cielo te desengaña, de que ensirraste en el modo de vencerla, humilde aguarda mi cuello a que tú te vengues. Rendido estoy a tus plantas. Hijo, que tan noble acción, otra vez en mis entrañas te engendra. Príncipe eres, a ti el laurel y la palma se te deben. Tú venciste, coronen te tus hazañas. Pues que ya vencer aguarda mi valor grandes victorias, hoy ha de ser la más alta vencerme a mí. Astolfo de la mano luego a Rosaura, pues sabe que de su honor es deuda y yo he de cobrarla. Y porque Estrella no quede desconsolada viendo que Príncipe pierde de tanto valor y fama, de mi propia mano yo con esposo he de casarla, que en méritos y en fortuna, si no les cede, le iguala. Dame la mano. Yo gano en merecer dicha tanta. A Clotaldo, que leal sirvió a mi padre, le aguardan mis brazos con las mercedes que él pidiere que le haga. Si así a quien no te ha servido honras, a mí, que fui la causa del alboroto del reino y de la torre en que estabas te saqué, ¿qué me darás? La torre. Y por qué no salgas de ella nunca hasta morir al estar de allí con guardas, que el traidor no es Menester siendo la traición pasada. ¿Qué os admira? ¿Qué os espanta? Si fue mi maestro un sueño y estoy temiendo mis ansias que de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada visión. Y cuando no sea, el soñarlo solo basta, pues así llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como un sueño y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me durare. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!